Papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, quien te quiere a ti Papi mi mami, papi mi mami, si mi amor te di Pensando que pudiera perderte, me siento triste y desconsolado Pues sé que nadie habrá de quererte, yo te quiero mi bien amado Papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, quien te quiere a ti Papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, si mi amor te di Te amé con toda mi pasión, con toda, toda mi ilusión Papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, quien te quiere a ti Papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, si mi amor te di Papi mi mami, 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 pap Papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, quien te quiere a ti Papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, si mi amor feliz Papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, que yo te quiere a ti Papi mi mami, papi mi mami, papi mi mami, si mi amor feliz